Mayo en Canal 9 Salta Antes de las 7 de la mañana y hasta pasada la medianoche calentamos la pantalla con toda la información provincial el deporte y todo lo que los salteños quieren saber con más de 10 horas de noticias de producción propia Los magazines, la música que vos pedís y los programas semanales te siguen entreteniendo y lo que todos esperan ¡Vamos! Vuelve Tinelli, vuelve Bailando por un Sueño y el mejor resumen en Todo para Ver Los fines de semana, cantando por un sueño El fútbol de AFA y los equipos salteños que luchan por ascender en directo Eventos en vivo Móviles en todos los barrios y el interior Todos los deportes, información al instante y siempre pendientes de lo que usted nos comunica Vivir un mayo imperdible en Canal 9 El canal de los salteños El fútbol de AFA El fútbol de AFA Gracias.